La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido, en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a seguir a Jesús con tu propia vocación. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un evangelio bastante duro. Los escribas que habían venido de Jerusalén blasfemaban contra Jesús. No sabían de qué manera acusarlo, de qué manera sacarlo del camino. Pues su estatus religioso y social se veía amenazado por la presencia de Jesús. Un Jesús que anunciaba el evangelio, pero denunciaba también los males. Y entonces no se les ocurre otra excusa que decir que él expulsaba con el poder de Satanás a todos los demonios y las enfermedades de los demás. Y esto pasa mucho en nuestra vida cotidiana. Buscamos también de una u otra manera blasfemar de Jesús y de su iglesia, hasta el punto de compararlos con Satanás. Y el Señor nos revela hoy en su palabra que esto será un pecado eterno, porque se está blasfemando contra el Espíritu Santo. Dice Jesús esto porque lo acusaban de estar poseído de un espíritu inmundo. Y acusarlo a él es acusar también a su iglesia. Y acusar a su iglesia es acusarlo a él. Hoy, queridos hermanos, la palabra quiere reavivar en nuestras vidas la verdadera fe. Nadie puede dividir y vivir en ese momento. O estamos unidos o estamos divididos. Y qué triste que los cristianos somos los primeros en criticar nuestra propia iglesia, nuestra propia fe. Es que esos curas, es que esos obispos, es que el Papa, es que los católicos, es que los del movimiento tal, tengamos realmente conciencia y verdadera conversión de fe. Porque si nosotros atamos al Espíritu Santo, atamos a Dios en nuestras vidas, entonces seremos divididos. ¿Y quién es el que divide? El demonio. Lamentablemente los únicos unidos en este momento son aquellos que están en el camino del mal. Porque los buenos nos hemos dejado llevar por la división. Hoy la pregunta fundamental es, ¿Tú estás verdaderamente unido a Cristo? Eso solo lo podrás responder, no desde lo que piensas, sino desde lo que haces y dices. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.